triunfo del ascenso argentino sobre las categorías mayores, por lo que hemos notado, más allá de los cambios. Yo no quiero hablar de victoria en ninguna parte. Hay mucho por discutir todavía. El estatuto tiene que ser aprobado por una asamblea. Esto no es un estatuto que viene, se trabaja en cuatro paredes y está. No, tiene que pasar a una asamblea. Así que no sé si hablar de victoria. Pero si se aprueban los estatutos, automáticamente pueden llamar a asamblea. Porque la FIFA creo que tenía la idea de que complete la comisión normalizadora el año de trabajo. La FIFA dio un plazo para trabajo en la comisión normalizadora para cumplir ciertos objetivos. Que es un plazo máximo. Pero si aprueban los estatutos, llaman a elecciones y tienen su nuevo comité ejecutivo cuando ustedes lo deseen. Aparte la asamblea nueva no es la misma que la que va a votar ahora. La asamblea nueva se va a constituir unos electos, o sea, perdón, aprobados los estatutos nuevos.